A ver si encuentro a mi primo por aquí Ahora primo, ¿qué te pasó? La madre me chingo la rodilla, primo Híjole, ¿y ahora? Me chingo el santo, primo, el santo ¿Quién? ¿El santo? ¿El famoso santo enmascarado o quién? Primo, el santo putazo que me acabo de dar ahí A ver, ¿dónde está mi primo? Lo estoy buscando ¿Qué onda, primo? ¿Qué onda, primo? ¿Ahora? ¿Qué? No más, ves que me madría la rodilla Te dije que me madrió el santo madrazo Que me digas un rato Fui al doctor, primo, fui al doctor ¿Qué te dijo, primo? No, pues, le dije que estoy madriado de la rodilla derecha Y él me dijo que era la edad Que era la edad Pues, yo le dije, pues es algo raro La pinche izquierda no me duele Y tiene la misma edad Primo, ¿qué haces aquí? Aquí, disfrutando de la mañana, primo ¿Qué fresca está la mañana, primo? Primo, ¿cómo no va a estar fresca, primo? Si es de hoy Primo, ¿qué haces aquí? Aquí, pensando en unas anécdotas ¿Cómo qué, primo? Pues, hay muchas cosas que pienso Pero, pues, te quiero hacer una pregunta A ver, a ver ¿Qué hace un agujero en medio de la calle? ¿Un agujero en medio de una...? ¿Sí? Pues, no sé, primo ¿Vendiendo agujas, primo? Así es, primo Y... Otra, ahí te va otra Órale, órale A ver, a ver Dice ¿Qué hace una manguera En medio de la calle? Tirado, no sé Está tirado ahí No, primo Vendiendo mangos A ver, a ver Si encuentro a mi primo por aquí ¿Qué onda, primo? Primo, primo ¿Dónde andabas? No te había visto, cabrón Fíjate que fui a una misión allá Con todos allá Para Centroamérica Va a ser exactamente allá En Guatemala A Chapinlandia, primo Ajá Y allá, pues, en la misión Fuimos a una iglesia Y ahí estuvimos, pues Predicando algo Del Evangelio, primo Eso es todo, primo Y este Todos los días Enfrente de la iglesia Pasaba un niñito Así, tristito Pues, triste El niño Sí Todos los días Yo lo miraba Hasta que un día Me acerqué Y le dije Oiga, niño Le dije Venga para acá Le dije ¿No quieres ser cristiano? Y el niño me dice No, yo quiero ser Messi ¿Dónde está mi primo? Ey, primo ¿Cómo estás? Oye, primo Te tengo una pregunta Desde hace tiempo Ajá Este Te quería preguntar ¿Cómo le haces tú Que casi no trabajas Y siempre andas al tiro Andas Bien acá Mira, primo Te voy a decir una cosa Cuando mi abuelito murió Ajá Ese abuelito Si era chingonazo No manches ¿Te dejó mucha herencia o qué? Sí Fíjate que sí Me dijo Cuando estaba en su lecho de muerte Me dice Mi hijito Ven, hijito Te voy a dejar Algo Te voy a dejar algo Para que nunca Pero nunca Te falte la comida Y siempre puedas comer Así me dijo mi abuelito Así te dijo Así me dijo ¿Qué? ¿Te dejó mucho dinero o qué? No, primo Una cuchara para comer ¿Te dejó mucho dinero? No 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 Gracias por ver el video.